Hola amigos mixtecos, bueno por razones de salud ya no pude ir a grabar el día de hoy a la mixteca, pero lo bueno es que la mixteca es como en la montaña, si tú no vas a ella, ella viene a ti, y resulta que esta semana hay una exposición de artesanías mixtecas aquí en la ciudad de Puebla, en la casa de la cultura, así que acompáñenme a conocer a los artesanos mixtecos y a los hermosos productos que nos ofrecen. Pues ya estamos aquí amigos en la casa de la cultura de la ciudad de Puebla, nos encontramos con la señora, ¿cuál es su nombre? Soy maestra Ángela Zabaleta Oaxaca. Maestra, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, como verán ustedes, aquí nosotros estamos exponiendo artesanía de Santa Inés Aguatempan, pero principalmente no era más mía, es de 33 artesanos más, en los cuales nosotros el día de hoy nuestro ayuntamiento en Santa Inés Aguatempan, el profesor Gustavo Sánchez Hidal, él nos ayuda, nos apoya y a través de la regidora Rosalba pudimos venir acá y la casa de cultura nos abre las puertas para poder traer nuestro producto, ya que por la pandemia fue muy difícil, este, elaboramos nuestro producto pero no podíamos venderlo, entonces ahora nos abren las puertas casa de cultura aquí en Puebla y la verdad estamos muy contentos, porque pues sí, no vendemos todo pero quisiéramos que vinieran y nos ayudaran a comprar nuestro producto, incluso ya tenemos algunas tarjetitas que les vamos a poder mostrar en nuestro producto, en nuestro producto viene aquí la dirección de una tarjetita para que ustedes se puedan comunicar, incluso tenemos ya un catálogo gracias a nuestro ayuntamiento, porque nosotros como artesanos no podríamos decidir hacerlo, tenemos poco de estar ya organizados, tenemos más o menos como cinco meses de estar organizados y de poner nuestra pequeña tienda en nuestro municipio, en el kiosco cuando ustedes quieran visitarnos, en Santa Inés Aguatempan, tenemos diferente artesanía, como les menciono somos 33 artesanos y el día de hoy nos encontramos aquí, ojalá y nos puedan ayudar, también tratamos de rescatar nuestra lengua indígena en Guiva, que es Ocoloka, y pues ojalá y pudieran venir aquí el día de hoy y si no, ir a nuestro pueblo y conocer este, como nosotros elaboramos nuestra artesanía y la esperanza que tenemos, porque es una fuente de trabajo y esperamos nos atender, muchísimas gracias. Entonces ustedes ya son una especie, bueno, son un colectivo de artesanos. Sí, bueno, nos estamos formando apenas como colectivo, o sea, nos organizamos porque nos invitó la regidora de nuestro pueblo, es de regidora de educación, de Rosalba, de Jesús, ella nos invita y entonces empezamos a conformar nuestro equipo, por eso es que todavía no estamos registrados, ella va a hacer la lucha a ver si se puede antes de que salga, para que ya podamos tener un registro, ya podamos, pero por lo pronto, ya tenemos nuestra página de Facebook, ya tenemos nuestro catálogo, y hoy nos dieron la oportunidad aquí de estar implementados. ¿Qué tiempo se tarda uno en elaborar, este, no sé, la pieza más complicada que tenemos? Ah, sí, bueno, la más complicada se puede llevar hasta una semana, porque depende del punto que se elabora, hasta una semana se puede llevar. Ok, por ejemplo, estas bolsas que estamos viendo aquí, ¿qué tiempo es lo que se le invita? Bueno, esta bolsa, si ustedes la ven, esta bolsa es de palma, está enteramente de palma, lleva unas, este, de cuero, y lleva una flor. Esta, esta, a la abuelita, como ella tiene mucha práctica, esta la hará yo creo que en dos días, en dos días hará la bolsita, ya con todo. Por ejemplo, también estoy viendo el petate, estos petates, ¿qué tiempo se tardan en la elaboración del petate? Bueno, para una abuelita que ya tiene experiencia, se tarda más o menos, yo creo que un día entero, en hacer un petate bien hecho. Ya dos petates, pero ya un poquito menos apretado, porque pues ella sí, ya sus manitas ya están cansadas, pero sí, un artesano se lleva dos días más o menos en elaborar, este, un petate muy bueno, y más o menos, yo digo que dos aquí. Esto es lo que nos han enseñado, esto, a diseñar, o sea, nosotros nomás hacíamos, este, la canastita, pero ahora ya nos enseñaron que podemos poner el vidrio, que podemos, este, para que ya tenga más presentación, y tenga un poquito más de costo. Esto es lo que nos han enseñado a, como que a innovar, porque nosotros nada más hacíamos bolsas, petates, entonces ellos nos dijeron qué es lo que más podemos hacer, y es lo que estamos innovando en este momento, y tenemos mucho más cosas. Maestra, y veo aquí estas artesanías, esas son unas pulseras, ¿esas qué tiempo se llevan en la elaboración de ellas? Bueno, en una pulsera sí nos llevamos muy poquito tiempo, yo creo que una pulsera la elaboramos más o menos en una, en una hora haremos unas cuatro. Ah, ok, ¿y estas son esferas o qué son? Ah, estas son esferitas. Ok. Sí, también es esferitas ya una vez que tienes práctica, las elaboras igual, no sé, unas seis, siete al día. Veo aquí que están algunos, este, envasados, ¿qué son? Ah, bueno, en los envasados traemos unas mermeladas, mermelada de jamaica, mermelada de pitahaya, mermelada de, este, otras que traemos más, que es, este, maracuyá. Eh, son frutos que se dan a nuestro pueblo y que son frutos que se pueden realizar en mermelada. También en nuestro municipio nos dieron un curso de cómo elaborar mermeladas. Bueno amigos, pues, ya vimos esta, esta exposición de las artesanías que se hacen en la Mixteca Poblana, específicamente en Santa Inés Aguatempan, pero, generalmente, en, en toda la Mixteca se generan hermosas artesanías. Buenos días, este, mi nombre es Magrín Emiliano Pastor, es, este, hablante de lengua Guiva Popoloca. El más llamado Popoloca, que su nombre real es el Ingiva. Algún mensaje que nos quiera mandar en Ingiva, para las personas que nos ven, es un canal de YouTube este. Se llama Jalopansur. Se llama Jalopansur. Y, va a los dos, el inglés. Y, va a los dos, el inglés, los, el mexicano, los, los delante, el problema. Sí, el tema, los temas y el tema. Buenos días, ¿cómo están? Por la bendición de Dios, estamos muy bien. Gracias a los que nos ven o nos van a ver por las redes sociales. Qué bueno que observan que lo que nosotros elaboramos en nuestro pueblo, Petate, Tenate, es nuestra fuente de trabajo ahí. Gracias y hasta luego. Pues amigos, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que han compartido con nosotros sobre las artesanías de aquí, de allá de la Mixteca. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.